La patrona la desayna, pero mira como guayna, girl La patrona la desayna, pero mira como guayna, girl El flow que te llevas es, ay, y aquí competencia ya no Nadie se compara a tú, está ahí, por eso andamos fire, andamos fire Por eso andamos de todas las gales, es la number one De las buenas y malas, yeah, 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 yeah Me dice qué tal es, si vamos a quemar, you know Pero hay gente que no le gusta que no sea normal, mal Estamos en las buenas, pero con ellos en las malas Solo tenemos una vida y hay que gozarla, bebé, hay que gozarla, bebé Ella es una águila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera, mera Desde la plaza, esa su casa, pero mira como mueven las masas Ella es una águila, una mujer entera, tiene su respeto, Ella es la mera, mera, desde la plaza, esa su casa, pero mira como mueven las masas Pero mira como vaina girl, la tona la desayna, pero mira como vaina girl, el fluke que llevas es ahí, y aquí competencia ya no hay, nadie se compara a tú, está ahí, y por eso andamos fire, andamos fire, por eso andamos. Vamos a bailar toda la noche hasta las 12, vamos a vivir la hippie light, vivimos del roce, aquí todo es natural, no me cambian mi pose, y estamos a los jay cortés porque no me conoces, tranquila hasta el fin, aquí estamos flow bass, nunca flow play, sé que somos happy porque estamos buen wey, tú siendo a mi young yo sería tu jean, ella es una actividad, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, mera, es de la plaza, esa es su casa, pero mira como mueve las masas, ella es una águila, una mujer entera, tiene su respeto, ella es la mera mera, es de la plaza, esa es su casa, pero mira como mueve las masas. La patrón a la desayunas, pero mira como wayna girl, la patrón a la desayunas, pero mira como wayna girl, es lo que te llevas es ahí, y aquí competencia ya no hay, nadie se compara a tú, está ahí, y por eso andamos fire, andamos fire, pero solo andamos. No sé que no soy un santo. Soy lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Si no pa' pedirme perdón Y perdóname por ser lo que yo sigo Es que esta cultura en la cabeza me ha comido No necesito otro hombre pa' sentirme macho Yo soy el hijo de mami Yo soy el mismo muchacho No soy de antes, no soy de antes El que imitaba narcotraficantes Ahora pienso en la familia de Chepa adelante Desde que no cambié Ahora yo tengo fe Ahora yo tengo fe En mi vida tengo fe Sé que no soy un santo Si lo opuesto a la perfección Pero lucho por mejorarme Y lo hago con el corazón Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción No solo más pa' superarme Si no pa' pedirme perdón No importa lo que a mí me quieren O farra en los amaneceres Solo quiero sentirme high Pa' mí el amor ya no hay Daría a todas las mujeres Y también todos mis placeres Para superarme a mí mismo Que sea el que quise mi mai Ya se sabe Que la vida es corta Yeah, yeah Pero a nadie Creo que le importa Yeah Y ahora, y ahora lo veo con nitidez Mentidez Todos los errores en HD Esta niña se fue a los 20 Estaba ciego con un par de lentes Y lo que me llegó a la mente Solo va a ser agradecido Y lucho por ser un guerrero Que para eso que yo he nacido Sé que no soy un santo Soy lo opuesto a la perfección Yeah Pero lucho por mejorarme Yeah Y lo hago con el corazón Yeah Sé que no soy un santo Por eso escribí esta canción Yeah No solo más pa' superarme Yeah Si no pa' pedirme perdón El lunes Ha Ella lo sabe El lunes Va cogiendo el filé Le gusta la verde Le gusta entonar Aquí estamos Chile Party, party, party Nos ponemos farreanos Si encanta el perreo Yeah Habla mucho, mucho Pero donde están los haters Baby, que no lo veo Que no lo veo Los dos en la pista Esto se puso feo Yeah Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos Los undergrounds Duro, 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 pam, pam Su gurino queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos Los undergrounds Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a los duros Pero perdemos viento Vamos a pecar con perreo, baby Te veo con un flow criminal Aquí en el party se siente como el ambiente Nos lleva a otro lugar Con perreo sin tona Todos estamos heavy También en la zona Cuando ponen freaky, 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 freaky tona Canta como loca Porque se emociona Yo no aseguro que todos esos shots Se pusieron a fluir Yeah Baila cerquita pa'lante y pa' atrás Si quiere encima de mí Yeah Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos Los undergrounds Duro, 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 pam, pam Su gurino queja al que sea en primer round Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos Los undergrounds Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la escura Pero feria es más viento Y baila todos reggaetones Y se sabe mis canciones Como si fuera oraciones en la misa Tiene carácter de guerrera Como atones, naero Pero conmigo ya está bien sumisa No es mala mía Si andas sudando Tú pasas dos días conmigo aquí gozando Y tra, tra, tra Ve, no es pa' tanto Esto es una prueba que apenas estoy empezando Me aseguro que todo eso ya Te pusieron a fluir, yeah Baila cerquita pa'lante y pa' atrás Si quiere encima de mí, yeah Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos los underground, yeah Duro, 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 pam, pam Su gurino queja al que sea en primer round, eh Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos los underground, yeah Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la altura Pero perreamos con el filet, yeah Le gusta la verde, le gusta entonar Aquí estamos chilen, yeah Party, party, party Nos ponemos a farrear Nos encanta el perreo, yeah Hablan mucho, mucho Pero dónde están los haters, baby Que no los veo, no los veo Los dos en la pista, esto se puso feo, yeah Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos los underground, yeah Duro, 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 pam, pam Su gurino queja al que sea en primer round, eh Duro, 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 pam, pam Ejo, le gustan los malos los underground, yeah Duro, 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 pam, pam Siempre estamos a la altura Pero perreamos bien down Duro, duro, pam, 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 pam Estoy en la noche, que eres independiente y se te ve Ya lo sé, que tienes interés Baby, hámame, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante No es que yo sea creído, pero lo que hago contigo en la noche es arte Quieres la llama cuando tienes frío Al menos chica, eres muy sensata Te vas cuando tus padres están dormidos Y lista pa' perrear, bebé a los atas Ya, mamá, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente y se te ve Ya lo sé, que tienes interés Baby, hámame, baby, nos fugamos Uno, dos, tres, comienza la acción Ella es fanática a la tensión Canta pulmón justo esa canción Que le cambió toda la dirección Ya que es ex, no quiere más No quiere llanto, no quiere nada Quiere gozarla, quiere escapar de lo que era su realidad Ya no está puesta para el tramo Lo que quiere es gozar No pecar, no pecar No pecar, yeah Solo quería alegría en la cama No responsabilidad No, 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 yeah Ya, mamá, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente y se te ve Ya lo sé, que tienes interés Baby, hámame, baby, nos fugamos Destruimos Ah, 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 ah Tiramos al que está pendiente la cita Ah, 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 ah Está molvada y quien la ve tan bonita Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estoy pa' ti y siempre veo Ah, como la noche entera Ya, mamá, baby, nos jugamos Hoy en la noche, que eres independiente Y siempre, yo lo sé, que tienes mentes Baby, ya, mamá, baby, nos jugamos 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 Chau.